Réplicate Argentina Pensaba que todo lo que veíamos afuera era capaz de realizarse en nuestro país y ahí fue donde se planteó el desafío de por qué no hacerlo. Réplicate Argentina es la empresa líder en investigación y desarrollo en tecnologías de impresión 3D. Hace tres años nos propusimos que la impresión 3D también pase en Argentina. Hace dos años creamos la compañía, hoy somos líderes en el mercado local y gracias a que creamos la primer línea de montaje de Sudamérica, estamos exportando. Lo que hace único a Réplicate es el equipo de personas que trabajan día a día buscando superar sus límites y los de la compañía. Un claro ejemplo de eso es el departamento de I más D, donde trabajamos constantemente en materializar la visión que tenemos sobre el futuro de esta tecnología. Nosotros buscamos simplificar la impresión 3D. Queremos que todas las personas puedan materializar sus ideas de forma rápida, fácil y sobre todo divertida. Constantemente nos pasa que las historias de los clientes nos proponen nuevos desafíos. Desde hacer una prótesis personalizada para una persona y mejorarle la calidad de vida hasta el prototipo de una turbina de avión. No hay límite para la creatividad que permite Réplicate. Mañana puede venir alguien con un proyecto nuevo y ahí vamos a estar. Réplicate no es solo una empresa, es una experiencia que te acompaña, te ayuda y potencia tus emprendimientos. Detrás de una impresora 3D hay una revolución productiva. La posibilidad concreta de que exista una fábrica en cada escritorio. ¡Suscríbete al canal!